Costa Rica redujo la pobreza y logró el índice más bajo en los últimos siete años de acuerdo con datos revelados por el gobierno de ese país centroamericano tras la publicación de la encuesta nacional de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC Esta medición reveló que 2.039 hogares salieron de la pobreza en el último año mientras que el número de hogares en Costa Rica que salieron de la extrema pobreza es decir, el fenómeno socioeconómico que padecen las personas que no les alcanzan sus ingresos para satisfacer sus necesidades básicas fue de 8.341 hogares en el último año Si ustedes se van a la gráfica 4.7 podemos ver como nosotros recibimos en el año 2014 la pobreza extrema rural de 10.6 y la estamos dejando en 5.7 esa disminución de la pobreza nos está significando 36.847 personas menos en pobreza extrema eso significa que ningún concierto que normalmente haga el mejor cantante del mundo lleva 36.000 en Costa Rica versus 36.847 personas a un concierto Aunque esta encuesta no registra los daños causados recientemente por la tormenta tropical NEIT en los hogares de zonas rurales pobres si mostró reducciones en la pobreza a pesar de los efectos del huracán Oto en el 2016 Quiero destacar que a pesar de la emergencia del huracán Oto que afectó principalmente a zonas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema rural continúa la marcada tendencia a la baja que pasó de un 10.6 en el 2014 a un 7.9 en el 2017 siendo también este porcentaje el más bajo de los últimos 8 años Según los datos comparables de la encuesta nacional de hogares Costa Rica logró bajar la pobreza total de 22.3% en el 2014 a 20.5 puntos porcentuales en 2016 que es eso